Ay, yo me voy a refugiar a lo así de tu amor. Por favor, papá, ¿me puedo quedar a dormir? Pero, mi amor, no trajimos tu pijama. Abril le puede prestar una. ¿Y tú de qué lado estás? Bueno, pero si de todas maneras vas a venir por nosotras mañana temprano, ¿verdad? ¿Ah, sí? Además, yo no circulo mañana, ¿verdad? Ándale, papi, me quiero quedar a dormir. ¿Y tú, Ro? No, yo quiero ir contigo a la casa. Bueno, tienes que pedirle permiso a la jefa, Selena. ¿Puedo quedarme con Abril? Por supuesto que sí, mi amor. Es mejor que todos viviéramos en la misma casa, ¿no? Eso sería súper padrísimo, ¿no? Estoy de acuerdo. Gracias, Cristina. Dinero, mi amor. Gracias, papá. Vamos a jugar. Tú también, Ro. ¡Alto ahí! Vamos. Regresen a su lugar. Varias cosas. Es muy tarde, tienen que cenar, luego lavarse los dientes y a la cama. Sí, mamá. ¿Y qué quieren cenar? ¡Sí, querían! ¡Perfecto! ¡Vamos a la cocina! ¡Alto ahí! De nuevo, regresen a su lugar. A lavarse las manos. ¡Mamá! No, 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 nada de mamá. A lavarse las manos, por favor, señoritas. ¿Ya oyeron a la sargento? A lavarse las manos. ¿Tú también, Rodrigo? Sí. Chida. Muy bien. Niños, atención, firme. Vuelta a la izquierda. ¡Atención, mar! A ver, ¿cómo es eso que es sargento? ¿Comandante? No, por favor, mínimo general. Bueno, sí, mi general. Ya viste lo que dijo Abril, ¿verdad? Sí, creo que sería mucho más práctico que viviéramos en la misma casa. Sería mucho más práctico. ¿Cómodo? Sí, sobre todo cuando no circula. A ver, ¿y qué tiene que ver en los circulos? ¿Cómo que qué tiene que ver? Que así nos podemos ir en un solo coche y yo no tengo que venir hasta acá. Ah, entonces si viviéramos juntos, viviríamos en tu casa. Sí. Y estamos cerca de la escuela y tiene cuatro recámaras. Yo creo que las niñas van a querer dormir en el mismo cuarto. Bueno, a menos que a usted, señorita, no le guste mi colchón, como la otra vez se quejó. ¿Yo no me he quejado? Sí. No, no, no. Pero si quiere, si quiere le puedo comprar un colchón nuevo para que lo estrenemos. Me parece perfecto. ¿Listo, mamá? Perfecto. Ahorita los alcanzo. ¡Sale! ¡Vivale! Vamos, ¿qué quiere? ¡Apártese! ¡Qué desastre! ¿Y usted quiere cereal? Ah, sí, pero antes... ¿Qué? Tienes que pagar impuestos. Ay, esto me va a arruinar, no se vale. ¿Eh? No, 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 no Gracias por ver el video.